Bueno, con nuestra amiga Georgina Barbaros. ¿Qué pasó? Somos el satélite de Georgina Barbaros. ¿Del riñón? Sí, sí. La rompe. La fuimos a buscar. Está muy enojada con la etapa de gente. ¿Con la etapa de gente? Con los personajes. No dije, no la invitaron. No, no, es muy... Creo que acá puede ser unánime, diría Santiago Almoro. Todos pensamos, hasta Nazarena creo, que Georgina es personaje. La está rompiendo a la mañana, sí. No, y viene de Masterchef, viene de una racha muy buena. Entonces... Bueno, pero había un motivo. Hay un motivo, se lo preguntamos a Georgina Barbaros. A ver. Hello. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. ¿Por qué no estuviste en los personajes del año en la revista Gente, volviendo a esta gran conducción, les va tan bien? Porque no estoy nunca, porque me peleé en el 2001, porque me invitaban y yo no quise ir, porque dije que me llamaban porque era la viuda del año, que había hecho un montón de cosas en mi vida. Ah, ¿te llamaron recién ese año? ¿Cuándo sucedió eso? En el 2001 me acuerdo, claro. Ah, ¿y antes nunca te habían llamado? No. Entonces creo que estamos... Pás, ofendieron ellos, yo... Entonces vos le contestaste... No me interesa. No quiero ser la viuda del año. Totalmente. ¿No? Totalmente, sí. Me parece que había hecho un montón de cosas en mi vida, me había ganado Martín Fierro, llenado teatro... Sí, morboso, digamos, que te inviten con eso también, un poquito. Sí, entonces dije, no me interesa. Ok, ¿y de ahí nunca más te invitaron? No, no, estuve anoche sin dormir porque no me invitaron. Me encanta este año, estuviste sin dormir. ¿No dijiste, bueno, por ahí pasó mucho tiempo? No, no me interesa, chicos. ¿No te interesa? No. Mirá que bien nos está yendo acá, nos va a brutal. Brutal. La felicidad que tengo. No cambia, digamos. La vida no pasa por una etapa, por los personajes del año. Pasa por otras cosas. ¿Por dónde pasa la vida? Por los afectos, por la familia, eso es lo más importante. Por la salud. Por el público. El público, el público que nos sigue y que me sigue queriendo, me siento súper querida. ¿En algún momento? Por ustedes, que me acompañan siempre. Y digo una cosa, viste que siempre antes, no sé si ahora, cambió mucho, pero como que estar en la etapa era como algo... Antes sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pero nunca me quitó el sueño eso. Al principio, cuando empezás a trabajar, decís, ay, voy a ser famosa, me van a pedir autógrafos. Antes no era la foto, el celular. Claro. Y decís, ay, qué copado. Y después cuando sos famoso y estás en el supermercado, decís, ay, Dios. Me van a ver las chancletas rotas, me van a escrachar. Claro, sí. Pero todo bien. Todo bien. Hoy no te cambia, digamos, en general al artista. No, ya está a la altura del partido, no. Bueno, ahí estaba Georgina explicando por qué no estuvo y qué le parecería estar. Bueno, ahí se está viendo, ahí estamos viendo el paño de lo que fue la etapa de gente. Después, el lunes vamos a ver con las incrustaciones, ¿no? Con los que hicieron antes. Que no sé dónde van. Sí, obviamente Susana y Marcelo van al centro. Y al lado de Mirta. Pero después vemos, por ejemplo, Barazzi, Flor Peña, Nico Chiatto, los que hicieron antes, Janina, Laurita, todos los que no estuvieron en el momento, momento, ahí cagaste, porque te ponen donde ellos quieren. No, yo tenía un papel al lado. Sí, bueno, quiero ver si te lo respetan despacio. Y no es por mala onda tampoco, ellos hacen el croquis, pero después según la luz y todo eso. Ah, te pueden ir cambiando. O cómo pusiste la mano, el codo, no sé qué, te van poniendo donde les queda mejor. Del lado izquierdo hay un lugar en blanco gigante. Para mí ahí, mirá, van varios. Para ahí van varios de los que faltan. Ah, eso. Esos son los de la Solap. Esos son los de la Solap. Esos son los de la Solap.